La Ciencia en América Latina Damos oficial inicio a esta séptima versión de la experiencia de la ciencia en América Latina. Mi nombre es Juan Diego Palacio, traemos el proyecto de creación de un prototipo de electricidad inalámbrica para la aplicación en la vida cotidiana. Simplemente es transferir la electricidad inalámbricamente, es decir, erradicar completamente el uso de cables. Para la demostración tenemos la plaza de independencia de nuestra ciudad, Loja, de Ecuador. En esta ocasión queremos representar todos los postes aquí en la plaza de independencia conectados inalámbricamente, que es más o menos lo que quiso hacer en el inicio del siglo XX Nikola Tesla en Long Island creando su torre. En esta investigación hemos realizado algún tipo de una antena, un bucle de cobre realizado específicamente para que el campo de oscilación sea hacia adelante, es decir, el campo de magnético aumente. Es un circuito muy simple, realizado por nosotros aquí lo pueden observar. Esta es la antena, este sería el bucle de cobre. Entonces este de aquí hemos logrado 70 centímetros transferir la electricidad inalámbrica. Por ejemplo, podemos encender esta lámpara de estudio sin ningún tipo de cables. Por ejemplo, sí. Entonces, digamos, ponemos debajo nuestro prototipo y podemos estudiar, está aquí debajo. Y podemos encenderla sin ningún tipo de cable. El cable... El cable es aquí y aún así se enciende. Y lo mismo la maqueta, la ciudad se puede prender sin ningún tipo de cables. Entonces, estamos aquí ahora mismo en un campo electromagnético porque la tierra nos atrae y no nos pasa nada. Eso hacemos con nuestro prototipo. Creamos un campo electromagnético y no sucede nada, porque no es un campo eléctrico, no emite radiación. Entonces, como no hay radiación, no existe absolutamente ningún tipo de peligro ni riesgo para la salud humana, para los seres vivos. Yo vengo de Chile. Mi nombre es Nicolás Rodrigo Urruti Araya y yo vengo a presentar aquí a Colombia mi mini acelerador de partículas. Mini es porque es una escala chica del LHC. El LHC está ubicado en Ginebra, Suiza. El de Ginebra, Suiza no es así, pero lo que vamos a representar aquí, con una bolita, son los electrones y protones a la velocidad. Esta es de 8 milímetros, con las bobinas que la harán impulsar. La gracia que tiene de hacer uno es representar solamente electrón y protón. Esa es la gracia, porque nosotros no los podemos ver en uno real, no se puede mirar a través. Yo lo hice con una batería de 12 volt. Esta es la de 12 volt, que alimenta las bobinas que tiene cables maltados, que tiene 12 vueltas de cables maltados. Las bobinas aquí generan energía electromagnética que impulsa a la bolita. Vamos a hacer una pequeña demostración. Ahí pegó un pequeño impulso y mire, va avanzando sola, llega ahí, pega el otro impulso. Bueno, se explicarán para qué son los ventiladores. Si la bobina queda totalmente cargada, se calentaría mucho. Aquí está tibia, gracias al ventilador se enfría. El LHC también se enfría con ventiladores, porque si no tuviera ventiladores, explotaría. La Tierra se creó gracias al Big Bang, pero me pregunto yo, ¿y cómo sabemos cómo se creó el Big Bang si nosotros no vimos eso? Entonces empecé a investigar y apareció el famoso acelerador de partículas, que gracias a esto sabemos lo que sabemos cómo se creó la Tierra. Mi nombre es Geraldine Hernández, mi compañera Jessica Moncada, venimos de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Es un diseño de un robot con energías alternativas. La idea es que emita ondas y proteja al ganado de los murciélagos vampiros, que es un problema que se está presentando en toda la región. Los murciélagos son principales transmisores de virus, entre ellos principalmente la rabia. Entonces, si alguno de estos murciélagos llega a morder y lamer la sangre cuando sale, si está infectado, infecta la red. Este sería el prototipo del robot. Lo que él tiene es un PIC con sensor de proximidad y sensor de luz, porque como trabaja con energía solar, cada vez que tenga la presencia de la luz solar, aprovecha este medio para cargarse, porque debe funcionar durante la noche, donde salen los murciélagos. Como el hombre ha ido avanzando tanto hacia la zona tropical, zona bosque, por decirlo así, lo que están haciendo nosotros es invadir el hábitat de ellos. Por eso es que ellos ya, como se están acabando, estamos, digamos, dentro del hábitat de ellos, tienen que, pues, están optando por alimentarse de los animales domésticos. ¡Suscríbete al canal!